¿Cómo puedo grabar audio desde aquí? Moverme libremente por la habitación Si mi cámara está ahí Está lejos ahora mismo ¿Vale? ¿Cómo puedo grabar este audio Y que se me oiga perfectamente desde cualquier sitio? Este es un problema que tenía yo desde hacía tiempo Y que no sabía cómo solucionar bien Estaba pensando en comprar un micrófono muy caro para mi cámara Por varios cientos de dólares Pero no tenía presupuesto suficiente Entonces bien, ¿cuál ha sido mi alternativa? Una barata que os propongo hoy Pues sencillamente el utilizar un pequeño micrófono De solapa como este que podéis ver aquí Y que estoy usando Y que lo tengo conectado directamente A mi smartphone Micrófonos como este hay muchísimos en el mercado Micrófonos de pinza sí Pero, como digo Esto con un presupuesto inferior a 50 euros Porque yo creo que me gasté 40 y pico euros Puedes conseguir una calidad bastante aceptable Cuando estás grabando en exteriores Cuando estás haciendo vlogs Y es una alternativa genial Para aquellos youtubers que están empezando a hacer vlogs Y no tienen un grandísimo presupuesto Este micro es muy fácil de usar Como he dicho, hay muchos modelos Este es el Smart Lab Plus Que lo utilicé porque me lo recomendaron Pero hay muchísimos Pero bueno, ¿cómo lo podemos utilizar para hacer estas grabaciones? Pues en realidad es bastante sencillo Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente Lo conectamos directamente al jack de nuestro smartphone Nuestro smartphone, al conector Lo conectamos La pincita la ponemos en la solapa de nuestra camisa Nuestra camiseta, donde queramos Y luego lo único que tenemos que hacer es A la vez que grabamos con la cámara Le damos a grabar Y vamos obteniendo el audio El audio lo vamos a llevar en el smartphone Mientras que el sonido que grabe la cámara Pues no lo vamos a utilizar Y luego en montaje Vamos a juntar pues Ambas Ambos archivos Los vamos a juntar Pero bueno, ¿cómo hacemos para que quede aparte todo bien? Que esto es un truquito Que aprendí viendo otros vídeos de YouTube De youtubers más grandes y me gustó La mejor forma de sincronizar El audio con el vídeo Es simplemente hacer Eso Dar una palmada Este es el motivo por el que se utilizan Por ejemplo en las películas Las famosas plaquetas Para cuando tenemos el dibujo de onda Del audio Como el que podéis ver ahora mismo Cuando yo estoy hablando Vais a ver que Cuando le doy esa palmada O hago esa claqueta Se ve un pico en el sonido Si yo no estoy hablando Pues inmediatamente se va a ver Que eso ha subido Entonces a partir de ahí Cuando yo veo en la imagen Que estoy dando la palmada Y acto seguido veo Ese pico en la onda Pues sé que ese es el lugar Donde tengo que poner Pues los dos archivos Para que queden perfectamente juntos Y bueno chicos Este ha sido un pequeño consejo de hoy Espero que os haya gustado Y que os ayude Pues eso Si estáis empezando Con vuestros vlogs Ya sabéis que no tenéis excusas No tenéis que invertir Muchísimo dinero En un supermicro Ni tampoco pues Que utilizar el micrófono Que viene por defecto En móviles En cámaras Que suele pues Suele al final Tener muchísimo ruido No soy un sonido limpio Y bueno Con esto pues Podemos tener algo Bastante aceptable Y si vais a hacer entrevistas O algún vlog Os sirve de maravilla Y bueno Esto ha sido todo por mi parte Así que nada más Simplemente deseos Un fantástico día Daros un abrazo enorme Y recordaos Que nos vemos muy pronto Aquí En un nuevo video Chao Chau 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 Chau